No, no importa, salúenme a Cacao, los Javieritos de Colombia. Esta noche pagan las cuentas las mujeres. En la tierra o en el mar, en la tierra o en el mar, todo me sabe, compañero. ¡Ambra vacío! Yo le cuento manigales que a pesar de la guerra, yo adoro y me quedo en disfrutando en la tierra. A mí me gusta mi tierra, por encierta y por bonita, porque puedo disfrutar yo de estas mamacitas. Hoy vamos a hablar de historia y a usted le voy a enseñar. Toda la evolución se desarrolló en el mar, porque si usted bien lo entiende y aquí se me pone vivo. Ahí fue donde nacieron los primeros seres vivos. Los primeros seres vivos, pero le voy a contar que a mí nunca me ha gustado esa comida de mar. A mí me gusta la tierra y hoy me mostró ese camino, porque me gusta también y cruzar el campesino. No gusta de la comida, de esos preciosos manjares, es que usted es muy montañero y no conoce los mares. Yo soy todo un pirata y el mundo lo he descubierto y por eso es que tengo un amor en cada puerto. Me gusta cuando una dama a mí me da un detalle o me tira un piropo cuando yo voy por la calle. A mí no me gusta el mar, me gusta decir camines a esa mujer tan bonita y llevársela pa' mí. Eso le pasa por pobre, que no entran en este combate. Yo soy rico y soy pudiente, vivo viajando en billetes, conociendo todo el mundo. Artafiro en la carrera, porque en el mar nunca encuentro mi diferencia en bandera. Me gusta el agua ardiente y el carro que la calle. Me gustan estos paisajes y visitar las montañas. Y me gusta mantener bailando en una esterza. Y salir con mis amigos, allá yo en mi ferraria. Yo me voy por el Paribes y se lo voy a enseñar, pa' que vea la diferencia entre océano y mar. Las islas todas bonitas, que no ven los trovadores. Y en San Andrés pa' que vea el mar de siete colores. A mí me gusta la tierra y me parece muy bien. Y me gusta el mirar al cielo y decir amén. Yo amo mucho la tierra, adoro estas siluetas. Dios le agradezco este día que me regaló el planeta. Que barran a los terrestres que no tienen corazón. Y el mar se lo están tirando con la contaminación. Que no han entendido nada, se dañan sus corazones. Y aténgase porque vienen, son muchas inundaciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Crece el entusiasmo por la trama! Señoras y señores, es cierto que quedó coquete este pasaje cultural cafetero. ¡Ven con un aplauso para la organización, para el pasaje! Un sitio muy lindo, la doctora Luzonela García, gerente del Centro de Convenciones Teatros Fundadores. Mañana tendremos cierre de este escenario a partir de las tres de la tarde con el concurso de música colombiana, música campesina, tres de la tarde.